El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. Un león se despertó por culpa de un ratón. Enojado lo atrapó, entonces él lloró y dijo, Si me dejas ir, verás que un día te ayudaré, cuando necesites yo, ahí estaré. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. Dime qué podrías hacer, hoy pequeño tú por mí, pero ya me divertí, te dejaré partir. Gracias. Después de cazar volvió, en una trampa cayó, él no pudo salir, solo y capturado no. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El ratón lo escuchó, corriendo fue a ayudar. El león y el ratón, el león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón, esta es la historia del león y el ratón. El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón El león y el ratón, el león y el ratón Esta es la historia del león y el ratón Esta es la historia de tres lindos cerditos Lindos cerditos, lindos cerditos Esta es la historia de tres lindos cerditos Que hoy les contaré Los tres cerditos tres casas tenían Juntas están, juntas están Los tres cerditos tres casas tenían Divertido es De baja mi casa es De madera la mía es De tabiques la hice yo ¡Corre! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar, quiero entrar Quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré ¡Oh, no! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré ¡Oh, no! ¡Corre! Dijo el lobo Cerditos, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar A nuestra casa no entrarás No, 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 no Ahora tu casa soplaré Ahora tu casa soplaré Soplaré, soplaré Ahora tu casa soplaré Y la derribaré Buena suerte con eso Dijo el policía Eso está muy mal Está muy mal Está muy mal Dijo el policía Eso está muy mal No, 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 no Y esta fue la historia de tres lindos cerditos Lindos cerditos, lindos cerditos Y esta fue la historia de tres lindos cerditos Que hoy les conté Que hoy les conté Que hoy les conté Mami, ¿de qué es ese libro? Del quelonio y de la liebre ¿Qué es un quelonio? Un quelonio es una enorme tortuga ¿Y qué es una liebre? Una liebre es un tipo de conejo ¿Y por qué no solo le dicen la historia de la tortuga y el conejo? Es una buena pregunta ¿Puedes leernos la historia? Lo haré Un día, el conejo visitó a su amigo la tortuga Y no estaba siendo nada amable Presumía que podía correr muy, muy rápido Pero la pobre tortuga era súper ultra lenta Ser lenta, triste debe ser Y muy, muy mal tras de sentir La tortuga se molestó Y quiso competir Una carrera habrá Exclamó Exclamó Eres lenta, no me vencerás Si lo haré No podrás Pues eso lo verás El día de la carrera llegó Todo empezó El conejo voló De vista de todo se esfumó La tortuga en pausa Se quedó El día de la carrera llegó El conejo se burló ¡Oh, oh, oh! Esa tortuga lenta Es nadie me vence ¡No, no, no! El día de la carrera llegó La pobre tortuga se esforzó Moviéndose lento Jamás se rindió Con a Inco Compitió El día de la carrera llegó Estoy haciendo semillas allá Creo que me dormiré Se acostó Una cama Y improvisó El día de la carrera llegó Cinco minutos Ni uno más Y el conejo no cumplió También durmió Y hasta roncó El día de la carrera llegó La tortuga se animó Lenta pero con fervor Ella nunca se rindió El día de la carrera llegó Yo jamás me rendiré La multitud le aplaudió Sí, amigos, aquí voy El día de la carrera llegó En la cuesta continuó Hasta la cima Él llegó Y el conejo no despertó El día de la carrera llegó Al final la rebasó En su sueño ella siguió La meta, feo, ya llegaré El día de la carrera llegó El público empezó a gritar Pues la tortuga iba a ganar Al despertar dijo ¡Oh, no! El día de la carrera llegó Sí El conejito lamentó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hice yo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ah! ¡Muy bien! Y la tortuga le ganó El día de la carrera llegó Hay que aprender una lección No importa la velocidad Si no te rindes Triunfarás El día de la carrera llegó ¡Ya de la carrera llegó! ¿Puedes leernos una historia, mami? ¡Sí! ¡Léenos una historia! Ok, mis niños, acuéstense y cierren los ojos Que les voy a leer la historia de la caperucita roja ¡Sí! Caperucita roja iba caminando A la casa de su abuela ella estaba viajando Ella se apuró y empezó a correr Para llegar pronto a su abuela ver Pero al gran lobo ella se encontró Ajá, ajá Y él le dijo ¿Qué haces tú? Ajá, ajá Ella dijo Mi abuela se enfermó y unas galletas le hice yo Ajá, ajá, ajá Y perucita dijo Ya me voy Ajá, ajá A la casa de mi abuela ya debo llegar Ajá, ajá Ella dijo ¡Buen día! Y después corrió Pero el lobo veloz la rebasó Ajá, ajá, ajá El lobo a la casa de la abuela entró Ajá, ajá Y a la abuela y la asustó Ajá, ajá Ve a dónde te digo Le advirtió y en el armario la encerró Ajá, ajá, ajá La perucita roja al fin llegó Ajá, ajá Que es lo más rápido que pude yo Ajá, ajá El lobo dijo Ven a mi cama Pero ella sabía que algo raro pasaba Ajá, ajá, ajá Abuela, tus orejas enormes son Ajá, ajá Abuela, tus ojos enormes son Ajá, ajá Abuela, tus dientes enormes son El lobo dijo Para comerte mejor Ajá, ajá, ajá ¡Ayuda! Caperucita gritó Ajá, ajá Y un campesino le ayudó Ajá, ajá La atrapó y le advirtió Que se fuera sin pensar Porque la siguiente vez No tendría piedras Ajá, ajá, ajá ¡Estás en salvo, abuela! La niña exclamó Ajá, ajá Y con su abuela Pudo convivir Ajá, ajá Comieron las galletas Que le horneó Y así la historia Terminó Ajá, ajá Ajá No Oigan, mi manzana no está Pues no fui yo Pero, Boggie ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Se le ocurrió Una mentira Irá a decir Él dijo Lobo Vengan aquí Corran, corran Ayúdenme ¡Sí! ¡Oh! 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 Un campesino A él llegó Pensó que el lobo Regresó No hay nada aquí Mentira fue Un juego fue Perdóname Lo regañó No está bien Contigo así no jugaré Ok, lo prometo Al día siguiente se aburrió Y nuevamente ¡Lobo! Él gritó Un campesino a él llegó Pensó que el lobo Hoy sí volvió No hay nada aquí Mentira fue Un juego fue Perdóname Lo regañó Te dije ayer Que tus mentiras No están bien Ok No lo haré Un rato después El lobo llegó Y el pastorcito Sorprendió Se acercó Y les gruñó Y a las ovejas Dispersó Él dijo Lobo Es verdad Corran, corran Ayúden ya Lobo Lobo No estoy jugando Ayúdenme Pero nadie fue El pastorcito se asustó Al ver que a todas se robó Muy triste él Ya se quedó Mentir a esto lo orilló Y al final Logró exclamar No volveré a mentir Jamás Y la lección que hoy aprendí Es la verdad Siempre decir 거in No'm no sé No 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 Gracias.